¡Hola! ¿Qué tal están Androevolutions? Bienvenidos a una nueva evolución de tu canal. En este video te traigo una nueva Custom ROM llamada MediROM, la cual es totalmente basada en la ROM Stock. Por tanto, bueno, su apariencia es bastante parecida a esta que tengo aquí, que es la ROM Stock de mi operadora, con el cual venía mi dispositivo. Bueno, para esto lo primero que tenemos que hacer es apagar el dispositivo. Y bueno, antes de comentarles que el hecho de que tenga la apariencia como la ROM Stock, no quiere decir que sea una ROM Stock, solamente es basada en la Stock y con unas mejoras. Esto, bueno, nos va a permitir poder tener una mayor velocidad y todo esto con la apariencia de la Stock. No quiere decir que cuando queramos cambiar de Custom ROM, tengamos que regresar a esta para, pues, cambiarla. Esta no va a ser la función de la ROM Stock, sigue siendo una Custom ROM. Bueno, pues vamos a entrar en el modo Recovery, Volumen Más, Home y Power. Vamos a esperar un momento, soltamos todos y dejamos solamente Volumen Más. Aquí le tenemos ya, vamos a ir a Apply Update From SD Card. Vamos a ir a rootear el dispositivo, rápidamente vamos a Ace Ginger Root, que lo tendrán en la descripción como siempre. Y bueno, ya se habrá rooteado el dispositivo. Ahora vamos a Apply Update From SD Card y vamos a seleccionar Clockwork Mod. También lo tendrán por obviedad aquí en la descripción. Ahora simplemente es cuestión de tener ya la ROM en la tarjeta SD para dirigirnos a Mount & Storage. Aquí en Mount & Storage, solamente tendremos que ver que la opción de System esté en un Mount. Vamos, vamos a darle botón de Home para que aparezca Mount System y de nuevo darle Home para que se quede en un Mount System. De esta manera ya tendremos montado el sistema y ahora solamente queda dar Install Zip From SD Card y darle Show Zip From SD Card. Aquí buscaremos la Custom ROM llamada MediROM V1 y le vamos a dar Yes, Install MediROM V1. Como se pueden dar cuenta, solamente hace falta montar el sistema para poder flashear esta Custom ROM. Entonces no es nada de complicado, solamente como les digo entran a Mount & Storage. Después de eso vamos a ver que el de Mount System está en un Mount System. Le vamos a dar Home para que cambie a Mount System y de nuevo Home para que quede como al principio como un Mount System. Así que bueno, vamos a esperar un poco a que cargue esta instalación de la ROM. Y bueno, pues ya tenemos aquí que ha finalizado. Nos dice cuál es el desarrollador, que la instalación ha sido completada. Y bueno, solamente queda dar Retroceso hasta llegar a la primera parte donde tendremos que dar Reboot System Now, que es la primera opción. Y bueno, pues de momento regresamos con la Custom ROM. Bueno, pues aquí le tenemos a la Boot Animation. Es muy parecida a la de la ROM Ace iSure, que anteriormente yo les mostré. Aquí abajo tendrán el link para que vean esa Custom ROM también. Y bueno, pues vamos a esperar a que inicie la Custom ROM. Bueno, pues ya ha vibrado y nos aparecen las luces LED. Ahora ya nos carga lo que es la pantalla de desbloqueo. Vamos a tirar hacia cualquier lugar. De momento sigue cargando los archivos, es cuestión de esperar un poco más. Tiramos hacia cualquier parte y nos damos cuenta que la ROM es idéntica, como les mencionaba, a la ROM Stock. Vamos a empezar a navegar en un momento que termine de cargar todos estos archivos. Bueno, pues ya comenzaremos con el review después de la instalación. Y mencionarles que esta Custom ROM tiene un pequeño defecto, que es que no configura perfectamente bien el idioma. Ya que mantiene algunas cosas en inglés y las demás las mantiene al español. Entonces, bueno, pues se puede decir que esto podría afectar un poco, pero nada de gravedad. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con el review. Vamos con ello. Bien, pues a primera instancia tenemos aquí unas aplicaciones que yo ya tenía instaladas. Y bueno, pues esta puede ser una ventaja. Debido a que como no hacemos ningún wipe, se quedan instaladas las aplicaciones que ya teníamos instaladas en la... Bueno, en este caso yo tenía la ROM Stock con algunas aplicaciones. Se ha quedado instalado. Pueden ustedes instalar en la ROM Stock. Y después de esto, hacer esta instalación y ahí quedarán las aplicaciones. Entonces, bueno, vamos a empezar con el review. Antes que nada, quiero mostrarles la barra de notificaciones que tenemos. Es totalmente sencilla, a lo más estilo de la ROM Stock. Con los tubules, apenas trae 5 tubules, sin poder ser modificados. Aquí nos muestra la compañía con la que estamos actualmente de la telefonía. Nos muestra acá las notificaciones. Sin opción a tirarlas hacia un lado. Solamente nos da un botón para eliminarlas todas. Y bueno, ahora vamos a las configuraciones. Trae la misma pantalla de configuraciones que lo que es la ROM Stock. Es totalmente idéntica. Vamos a ver un poco más acerca de las aplicaciones. En este caso, trae aproximadamente 120 MB disponibles. Si no es que un poco más. Solamente consume unos 40 MB. En este caso, yo ya le tengo instaladas aplicaciones. Y es por eso que me muestra 129 utilizadas. Pero no hay problema con esto. Entonces, bueno, vamos a ver también un poco más acerca del teléfono. En el cual nos encontramos con que todo está al más estilo Stock. Y las configuraciones, por tanto, también son Stock. Si vemos el modelo del celular, veremos que es GT-S5830i. Es por esto que está portada a la versión I. En mi caso, mi dispositivo es modelo M. Pero no habrá ningún problema. Ya que esto solamente quiere decir que ha sido portado en el I. Y es totalmente compatible con la versión M y con la versión C. Tenemos también la versión de Android a 2.3.6. Con su imagen de Zombie Art. Al más estilo Gingerbread. Y también veremos la base de la versión. Y el kernel. En este caso, el kernel es el Stock. Y como número de la ROM, tenemos que es la MediROM V1. Entonces, bueno, pues también vamos a ver un poco más acerca de algunas aplicaciones. En este caso, el reproductor de música. Que vamos a ver que nos lo reproduce todas las canciones sin ningún problema. Bien, ahí ya está reproduciendo una canción. Vamos a ver que con los auriculares también funciona a la perfección. Un momento en lo que conecto mis auriculares. Aquí está. Bien, la música está sonando. Y bueno, vamos a quitar esto. Queda en pausa. Continúa reproduciendo. Entonces, no hay ningún problema con el reproductor de música. Y ahora vamos a ver la cámara. Bien, pues estamos aquí en la cámara. Y vamos a ver que ya la está utilizando. No hay ningún problema debido a que es la ROM Stock. O sea, basada en la ROM Stock. Vamos a tomar una foto. Y funciona perfectamente. Activamos el flash. Y vamos a ver que funciona de manera correcta. Aquí le tenemos. Y vamos a ir por último a la capturadora de video o a la videocámara. Está también capturando video. Y no tenemos ningún tipo de problema. Entonces, bueno, pues en parte sería todo. Es una ROM bastante simple. Que la verdad yo recomiendo bastante. Porque vamos a tener un ahorro extremo de batería. Si bien es cierto, la ROM Stock consume más batería que una Custom ROM. Pero el beneficio de esta es que es basada en la ROM Stock. Y con algunas modificaciones. Ya sean tweaks. También podremos ver que hay archivos que modifican. Tal vez la velocidad con la que trabaja nuestro móvil. Y sobre todo la batería. También, bueno, pues podremos destacar que por su simpleza. Tiene muy pocas animaciones. Y esto lo hace aún mejor para la batería. Entonces, bueno, pues esto sería todo. La ROM es Medi V1. Espero que les haya gustado. Y si es así, les recuerdo que me pueden ayudar muchísimo. Dándole un buen like a este video. Y suscribiéndote al canal en caso de que aún no lo estés. Así como compartiendo este video por todas tus redes sociales. Y agregándolo favoritos para que más personas lo vean. También te puedes pasar por la página de trafficmusic.net. Para escuchar los mejores estrenos de la música a nivel mundial. Bueno, pues no hay nada más. Me despido sin nada más que decir. Nos vemos hasta la próxima evolución. Chao.